Bueno, vamos ahora con imágenes de nuestro archivo del año 21. El 29 de marzo del año 2021 estábamos haciendo este noticiero cuando comenzaron a llegar noticias de que en Generaldeza habían hallado una beba aparentemente recién nacida o con muy pocas horas de vida en un descampado en este predio ubicado a muy pocos kilómetros de la localidad. Lo había encontrado un trabajador rural, el hecho causó conmoción, alertó a toda la localidad de Generaldeza. A partir de entonces se llevó adelante un protocolo como se establece en este tipo de casos y la CENAF estableció días después que sea una familia de acogimiento quien se quede con la niña hasta que el proceso de adopción definitiva o restitución a su familia biológica sea establecido por la justicia. Fue una familia de Generaldeza precisamente quien se quedó con la niña a resguardo de la niña por lo que iban a hacer en principio tres meses. Pero de ese momento pasaron 14 meses. La familia creó un vínculo y en la jornada de ayer fueron citados por la justicia de Río Cuarto para lo que iba a ser aparentemente un proceso de vinculación con una nueva familia. El inicio de un proceso de vinculación. Esta familia de Generaldeza llegó a los tribunales locales y se volvieron a Generaldeza finalmente sin la niña. No pudieron, según dicen, ni siquiera despedirse. Y en un mensaje que grabó el padre de la familia denuncia una serie de irregularidades o de cuestiones llamativas en torno al protocolo que aplicó la justicia de familia. Así lo expresa. China nació hace 14 meses, de una manera que no eligió ni decidió. Nombró la palabra nacer, no quiero nombrar la palabra como realmente fue. En esos días nosotros fuimos como familia a anotarnos. Surge la idea de mi señora para anotarse, para quedar al resguardo de China. Nos eligieron, fuimos a buscar a China a Río Cuarto. Trajimos a China donde la CNAF nos decía muy seriamente, muy burocráticamente, que China iba a estar con nosotros por 90 días, o sea 3 meses. Desde esos 3 meses, desde ese día pasaron 14 meses. China vinculó un apego con nosotros, un apego con mis hijas. China fue bautizada, el nombre se lo puso mi señora. China tuvo su primer cumpleaños, tuvo vacaciones, comparte piezas, comparte cuna con sus hermanas. Es parte de nuestra familia. Los señores de la CNAF nunca llamaron, ni preguntaron, ni sabían si estábamos en Salta, Jujuy, La Rioja o estábamos en Uruguay. Les importó absolutamente nada, cero, de la historia de vida de China. China es la persona más maravillosa que conocimos en nuestras vidas. Hoy fuimos citados a Río Cuarto, para que teóricamente era una vinculación, donde ellos usan un término muy hermoso, que es vinculación directa. Básicamente cuando llegamos al juzgado, o a tribunales como quieran llamarle, nos atiende el juez, nos empieza a hablar de leyes. Una señora muy de licenciada, muy de títulos, la lleva a China a una piedecita del costado, con tres juguetes, pensando que la vida se maneja con tres juguetes. Mientras el juez nos hablaba de la seriedad y de las leyes, escuchábamos los gritos atroces de China, tratando de vincularla con su nueva familia. Me da vergüenza el poder judicial, me avergüenzo, me da asco, asco el poder judicial. Si ellos creen que manejan a las personas con un número o es un expediente, están muy lejos de defender los derechos humanos de las personas. La CNAF no se presentó, tenía que estar presente en ese momento. Si ustedes creen que una bebé de 15 meses se maneja de esa manera, donde China tampoco tuvo la opción de saludar a sus abuelos, despedirse de sus hijas, despedirse de sus abuelos, sus tíos, amigos, sus amiguitos del barrio, todas esas personitas que vayan todos los días a buscarla acá para jugar, están equivocados muchachos, están equivocados. La vida no es una carpeta, no eligió cómo, ni cuándo, ni la manera en que nació. En ese momento que fue abandonada, se le creó un gran daño en su cuerpo, en su pensamiento, en su psiquis, como te dicen los psicólogos. Hoy, después de dejar pasar 15 meses, volvieron a generarle graves problemas a China. Muchachos, a los dos meses, tres meses, sí. A una persona de 15 meses no se le hace eso. No se le vuelve a crear la sensación de abandono otra vez. China volvió a sentir la sensación de abandono que no estaba más con nosotros. No se equivoquen, obviamente que creeríamos que China quedara con nosotros, pero creeríamos que a los tres meses China tuviera una familia. Así no fuésemos nosotros, pero no a los 15 meses. Son una vergüenza. Claro que son una vergüenza. Un horror. Como dice este hombre, a los tres meses sí, pero no después de 14 meses. Además, vinieron desde General Dessa a la citación del tribunal. Lo cuentan este mensaje que es mucho más extenso, lo hemos resumido para poder emitirlo. Pero la traían en su camioneta, venían riéndose y a la nena no la volvieron a ver. La nena se fue con otra familia. Y encima, como dice Gaspar, que estuve tratando de contactarme con él toda la mañana, después me enteré que han decidido no hablar. Claro, no es tan grande el dolor, que no quieren hablar. Pero imagínate, uno se imagina, mientras escucha el relato de esta situación, la traen, como decís vos, en la camioneta, riéndose, y la entregan a la justicia, confiando, y mientras el juez y alguien, no sé, quizás se llama psicóloga o psicólogo, les explica lo que es la ley, sienten los gritos de la criatura. Y no la pudieron ver más. No la vieron más, no se pudo despedir de nadie. El caso ha causado, por supuesto, una amplia repercusión en toda la región. Y hoy, hasta el propio Intendente de General de ESA se expresó en apoyo a esta familia. Lo hizo a través de un breve mensaje, pero que dice mucho acerca de lo que hay que debatir en torno a situaciones como estas, que no son únicas. Hemos escuchado a lo largo del tiempo muchas cuestiones que tienen que ver con los protocolos, pero además con las malas praxis que hay también en las instituciones. Franco Morra, el Intendente de ESA, publicó. Argentina necesita urgente un debate serio sobre la ley de adopción, que resguarde el interés superior del niño y la niña, que acorte plazos y mejores procedimientos y que los proteja íntegramente como sujetos de derecho. Gracias, Gaspar, Paola y a sus hijas, por tanto, amor para Gina. En definitiva, esta familia ofreció todo el amor que podían para que Gina tenga un mejor futuro. Ojalá sea ese mejor futuro con la familia que la justicia ha decidido para ella. Sí, pero suponete que sea la mejor familia, pero el golpe que ha recibido esta criatura, la abandonaron al nacer y ahora la arrancan de los brazos de la gente que le había dado acogida y no lo dejan ni despedirse. Es una situación terrible. Y una cuestión no menor, una cosa es el procedimiento actual de la justicia, pero que en 15 meses la CENAF se haya desentendido totalmente, que no se hayan comunicado con la familia, que no hayan preguntado cómo estaba la niña y que además en esta audiencia a la que tenían que estar presentes, avisaran que no iban a ir porque no podían ir, una vergüenza superior. Lamentablemente no es la primera vez que pasa esta situación. Uno ya ha escuchado estos testimonios. Pero vamos a consultar a la licenciada Janina Moreno Zamanillo, ex subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Cuarto. Janina, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Y bueno, nosotros, sin poder reaccionar, es como que uno escucha este testimonio y no puede creer y llega a preguntarse, bueno, ¿y realmente quién protege a los niños? Sí, en realidad es un sistema que viene fallando ya hace bastantes años. Si bien hubo un cambio de paradigma importante en términos de que el niño, la niña y el adolescente fueran escuchados como una prioridad no solo para los organismos del Estado, sino también para el mismo Poder Judicial. Pero eso en la realidad cotidiana no se cumple. Ha habido situaciones de estas desde el inicio de este sistema. Y bueno, ya han pasado décadas para que se... No son nuevas leyes, ya son viejas leyes para nuestra Argentina y para nuestra provincia y los organismos no están fortalecidos para poder trabajar esto como realmente corresponde. Este es el testimonio de una situación entre miles, te diría, que están ocurriendo, sobre todo en la provincia de Córdoba, que vienen desfasados enormemente los derechos. Yanina, para pasar el limpio, allí lo expresa el padre de acogida de esta niña, ellos se anotaron en la lista, sabían que no iban a poder adoptarla y que el tránsito de la niña por su casa iba a ser de tres meses. Pero pasaron 15 meses de esa situación. ¿Esto es lo común? ¿Qué es lo que establece el protocolo en sí? No, en realidad el procedimiento que refieren estos casos, que es una medida que se toma de urgencia excepcional porque fue abandonada la niña, es acudir a una familia de acogimiento que están inscritas previamente y que supuestamente debería estar en revista por estos tipos de acogida en términos socioeconómicos, porque una familia para acoger a un niño tiene que estar en condiciones de hacerlo. Y el procedimiento se establece entre 30 y 90 días y en ese tiempo la CNAF tiene que tratar de fortalecer si ha habido familia como centro de vida de la niña, que en este caso no lo había porque fue abandonada, y si sabemos ya que fue abandonada, tratar de acudir rápidamente al RUA, que es el registro único de adopción, para ver cuál es la familia que está en lista de espera, que tiene las condiciones necesarias para poder adoptar a este niño. Cuando pasa en tanta cantidad de meses, se establece un vínculo, eso es hasta de sentido común, no es de ser profesional para entenderlo, y ya uno entra a intervenir en cuestiones dañinas, como bien lo dijo el Papa de acogimiento. Acá hay daño psíquico, hay abandono del Estado, hay negligencia institucional, hay violencia institucional, y también el Poder Judicial no ha controlado, como corresponde, a la SENA. Entonces, es todo un sistema que está no solamente colapsado, sino que está actuando por detrás de las situaciones. Pero bueno, esto causa daño enorme a los niños. Y también quería destacar, para seguirlo pensando la situación, que ahora hay que ver si la familia que va a adoptar a la niña también puede estar en condiciones de tenerla. ¿Por qué? Porque a veces muchos niños o niñas son devueltos porque la familia después decide no tenerla. O sea, podría estar la posibilidad también de sufrir otro abandono. Es gravísimo lo que está pasando. No, es gravísimo. Aparte, ¿cómo se va a insertar esa niña en esta familia que ella, hay que ver cómo lo elabora, pero lo va a elaborar mal? Que la arrancaron de la familia de acogida con la que había establecido un vínculo. Totalmente, totalmente, Vanina, porque hay todo un procedimiento cuidado en términos de lo psicológico que hay que garantizar en este espacio. Primero, que no les avisaron a qué venían y con qué objetivo venían, sino que la medida se toma en el momento y solamente citando leyes. Las leyes que les han citado ahora en la última medida se citan en el encuadre la CNAF en un primer momento y se establece cuál es el encuadre para que estas familias vivan de adopción. Las familias de acogimiento no pueden adoptar. Eso también hay que dejarlo claro en la primera entrevista. Pero tampoco hubo un control y un seguimiento de la CNAF, como bien decía el papá de acogimiento, porque ellos podrían haber ido del país, haber hecho cualquier cosa, y nadie tenía conocimiento de esta situación. Y en ese momento donde se la retira, no se hace de un momento para el otro. Eso hay que trabajar en proceso, la revinculación con la familia y la adoptabilidad. Y a la niña hay que darle la oportunidad de despedirse de la familia con la cual se ha pasado todo un proceso en los primeros años de su infancia que es importantísimo para ese ciclo. Claro, aparte ese es otro dato. En los primeros años de la infancia. O sea que las instituciones que deben velar por los niños no lo están haciendo, porque este no es un caso aislado. Es una especie de ejemplo que lamentablemente hemos venido escuchando de este tema desde hace años. Sino que hoy están las redes sociales que sirven como de catarsis ante este tipo de situaciones. Sí, Ivánina, mira, vos sabes muy bien porque yo he estado hablando de estos temas con ustedes, pero yo en el momento que me tocó ejercer esa función en lo que era la secretaria, ahora tiene rango más alto, yo tuve en un momento que hacer 11 denuncias penales a quienes eran funcionarios públicos en ese momento por omisión y por incumplimiento en las funciones. Porque no se actúa a tiempo y no actúa a tiempo es que un niño pueda morir, que un niño quede dañado para siempre y que todas estas situaciones no hagan más que desprotegerlos. Yanina, muchas gracias por este tiempo con nosotros. Gracias, eh. Gracias, Yanina. No, gracias. Gracias. Gracias.